Con la llegada del invierno y las ondas frías, se dispara la proliferación de enfermedades de las vías respiratorias. Por ello, la clave de una buena salud es mantener un cuidado del cuerpo equilibrado, además de seguir utilizando el cubrebocas en lugares cerrados, el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial, destacó Antonio Valdés Payán, médico internista del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El médico especialista señaló que las personas más vulnerables a sufrir en esta situación, en esta temporada invernal, enfermedades en las vías respiratorias son las que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, los adultos mayores y los infantes, pero también aquellas personas con comorbilidades y algunos que se exponen por sus cuestiones laborales. Por ello, insiste en acudir al médico ante cualquier síntoma. Valdez Payán comentó que para cuidarnos y prevenir el contagiarnos con este tipo de enfermedades es prácticamente llevar a cabo las medidas que ya veníamos implementando con la instauración de la pandemia, las cuales son el uso de cubrebocas en lugares cerrados, lavado de manos a la distancia, ya que el patógeno es viral. Asimismo, añadió que debemos tener una buena nutrición, además de una adecuada hidratación. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.